Cada día te apoderas de mi corazón Causando una grata impresión Construyendo una cama de ilusión Me inclinas una bella sensación Hoy no sé si fue tu mirada La que impactó en segundos mi alma La que causó explosión en mi interior Que dio vida a una nueva constelación Oh escucha, desde que te conocí No haya dado nadie en este mundo que me pueda hacer feliz Oh tan solo escucha, mi Dios es fiel testigo De todas las noches que por ti me arrodillo Eres ese auge en mi sentir Que gozo y manifiesto en todo mi existir Capaz de eyectar mi inspiración Oye, para dedicarte a esta canción Piénsalo, y que tú eras nuestro amor Recuérdalo, lo nuestro Dios lo unió Oh, entiéndelo Eres como una estrella Por todo de primavera Pero mientras cesa la tormenta Y piénsalo, y que tú eras nuestro amor Recuérdalo, lo nuestro Dios lo unió Oh, eres tú La que me hipnotizas Con una sola mirada Reflejada en los ríos cada mañana Y piénsalo Hoy soy fugitivo Mientras Dios se encarga y prepara nuestro destino Mientras ordeno más detalles Que puedan tropezar en nuestro camino Soy un niño con ilusión Mi deseo es brindarte lo mejor De mi vida cada día Mientras sigas de pie Hoy Siento y contemplo la hermosura de tu rostro Que se oculta Entre las rosas de mi huerto Confío en lo nuestro En lo que siento por dentro Creo en algo más De lo que estoy sintiendo Así que piénsalo Para mí es importante Que tomes tu tiempo Y que decidas esperarme Esto Dios y uno Nadie lo puede separar Pero dame chance De poderme preparar Piénsalo Y captura nuestro amor Recuérdalo Lo nuestro Dios lo unió Entiéndelo Eres como una estrella Por todo de primavera Venga pero mientras cesa la tormenta Y piénsalo Y captura nuestro amor Recuérdalo Nuestro Dios lo unió Eres Tú La que me hipnotizas Con una sola mirada Reflejada en los ríos cada mañana Y piénsalo Oh, 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 yeah, piénsalo Oh, 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 yeah, piénsalo Yeah, piénsalo, yeah, piénsalo Yeah, 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 eres todo lo que yo esperaba Yeah, 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 eres el ángel que Dios para mí guardaba Yeah, 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 captura nuestro amor Yeah, 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 no es lo Dios lo dio Yeah, 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 eres todo lo que yo esperaba Yeah, 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 eres el ángel que Dios para mí guardaba Yeah, 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 al verte causamos una bella sensación Yeah, 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 yeah Isaac